Y bueno, ahora vamos a entrevistar el encargado de Cuerpo Activo de Bombero, que es Federico Riolo. Hola Fede. Hola Omar y a toda la teleaudiencia. Bueno, quería comentar un poquito el desarrollo de la reunión. Se mantuvo una reunión previa en la asociación mutual con las instituciones de la localidad, donde Bomberos manifiesta que la unidad que posee, que es una unidad de rescate, no puede ya cumplir el servicio de traslado a ambulancia por el hecho de que es una unidad que ya tiene 21 años, no está habilitada como tal y el seguro no está cubriendo los traslados. Entonces se manifestó ante la municipalidad y la asociación mutual, que por ahí son los encargados y más en lo que es la municipalidad que tiene la responsabilidad del servicio de salud de la localidad, esta problemática donde los riesgos que corren Bomberos en cada traslado son muy altos y bueno, creemos que ya es momento de buscar un reemplazo, que se incorpore otra ambulancia a la localidad y bueno, se ha manifestado eso, se han puesto en marcha una gestión conjunta con las instituciones a nivel nacional y provincial. Y bueno, hoy tuvimos la presencia de Carlos Briner, que va a colaborar en la localidad para la gestión ante el gobierno provincial. La ambulancia esta de Bomberos, o bien llamada unidad de rescate, está en la localidad desde el año 2006, así que desde el año 2006 hasta la fecha, Bomberos viene corriendo estos riesgos, por así decirlo, para tratar de dar una solución a la localidad, pero bueno, creemos por ahí que estos riesgos se pueden eliminar, por así decirlo, con una incorporación de otra unidad a la localidad. Bien, Fede, algo importante que aclarar los vecinos, bueno, que han decidido la venta ustedes a unidad de rescate, pero no la van a vender hasta que no esté la próxima ambulancia que esté en nuestra calidad, así que va a ser la venta previo a que llegue la nueva ambulancia. Exactamente. La venta va a ser posterior, posterior a la llegada de una nueva unidad por una cuestión estratégica y de recursos, que sabemos que el pueblo no puede funcionar con una sola unidad, entonces la unidad de Bomberos va a seguir estando hasta tanto llegue un nuevo. Así que darle la tranquilidad a toda la comunidad, que el servicio se va a mantener, que la respuesta ante emergencia tanto de Bomberos como de la Asociación Mutual va a seguir estando. Pero bueno, este reemplazo va a ser cuando llegue la nueva unidad a la localidad. Entonces se está poniendo en marcha esta gestión conjunta para poder traerla a la localidad lo antes posible para, como decía recién, eliminar estos riesgos que están corriendo bomberos en cada traslado. Bien, gracias Fede por tus palabras. Bueno, y agradecemos esta buena prescripción, la actitud que han tenido de poner un fin a este riesgo innecesario. Gracias a vos, Omar, y a toda la teleaudiencia. Y bueno, repito nuevamente, darle la tranquilidad a la comunidad de que el servicio está cubierto hasta tanto llegue la nueva unidad. Así que bueno, muchas gracias y las puertas del cuartel están abiertas para todos. Gracias. 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 Gracias.